Hola comunidad de Hellman. Estamos otra vez en Hellman Tiempo de Cuentos. Esta noche voy a leer este libro de no ficción que se llama Invierno. Es un libro que se habla de la estación del invierno. Y el mes de enero es cuando empezamos la estación del invierno. Por eso pensé que fue buena idea leer este libro. Espero que a todos te guste. Las estaciones de invierno por Patricia Whitehouse. Como es un libro de no ficción, ya tenemos un contenido. Ya describe en cada capítulo el tema en que vamos a enfocar durante este capítulo y la página donde empieza el capítulo. También tenemos cosas como un glosario, que es una cosa normal que no tenemos un libro de ficción. También hay un índice. Esos son diferentes componentes de los textos de no ficción. ¿Qué es el invierno? Invierno, primavera, verano, otoño. El invierno es una estación del año. El año tiene cuatro estaciones. En muchas partes vemos y hacemos cosas distintas en cada estación del año. ¿Cómo es el tiempo en el invierno? En muchas partes el invierno es frío, cae lluvia, helado o nieve. En otras partes no hace frío en el invierno. ¿Qué tipo de tiempo tenemos aquí en Salem, en Oregon? Pues en Salem, específicamente durante el invierno. ¿Qué nos ponemos en el invierno? En el invierno nos ponemos ropa que nos protege de frío. Cuando salimos nos ponemos gorro y mitones. A veces también necesitamos botas y pantalones de nieve. ¿Qué sentimos en el invierno? Sentimos el viento frío. Sentimos la nieve que nos moja. Sentimos un suéter suave. Sentimos el color de una chimenea. ¿Qué vemos en el invierno? ¿Vemos el humo de las chimeneas? ¿Vemos el aliento cuando respiramos? ¿Vemos animales que buscan alimento? A veces vemos pájaros o ardillas. ¿Ustedes han buscado, miran, has visto, perdón, has visto un animal quien está buscando alimento durante el invierno? ¿Por el humo que sale de las chimeneas? ¿Qué olemos en el invierno? Olemos el humo de las chimeneas. También olemos la madera. Olemos mitones mojados que se secan. ¿Qué oímos en el invierno? Oímos la nieve que cae en las ventanas. Oímos carámbanos que caen. Oímos la nieve cuando pisamos. Oímos balas en las aceras. ¿Qué probamos en el invierno? Probamos chocolate caliente. Nos caliente calienta cuando entramos de la calle. Probamos sopa caliente. Probamos doces del invierno. ¿Qué hacemos en el invierno? Podemos hacer ángeles de nieve. Abre los brazos y mueve las piernas. Podemos celebrar las fiestas del invierno. El año nuevo, el primer de enero, y el día de la amistad, el 14 de febrero, son fiestas del invierno. Prueba. ¿Qué nos ponemos en el invierno? ¿Cuál de esas cosas ponemos? Botas, mitones, suéter, la gorra, la bufanda. Ya tenemos el glosario. La definición de algunas palabras importantes en el libro. Y aquí tenemos el índice con diferentes palabras que son ideas, temas del libro y donde podemos encontrar información. Espero que todos te guste este libro y que tienen buen día en la escuela. Y nos vemos mañana a las 9 en el gimnasio para la junta de la mañana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!